Estamos con un vistazo al 2012 Aquí seguimos juntos en esta primera noche del año Dando un vistazo al 2012 Este fue el año para el equipo de Barcelona Se coronó campeón del fútbol ecuatoriano Después de 14 años Y puso en evidencia el fenómeno amarillo Una fiebre que va más allá de los estadios Así, con mucha alegría y orgullo El plantel de jugadores del Barcelona, cuerpo técnico Y dirigentes, levantaba en el ansiado trofeo de campeón del fútbol ecuatoriano Un sueño que se les había hecho esquivo durante 14 años Fue después del partido con el Olmedo Al que derrotaron por 3 goles a 1 Barcelona gana con justicia un título Como el equipo que más partidos ganó Y el que menos perdió Anotó 75 goles Y solo recibió 34 en 44 partidos Y además los amarillos hicieron historia Al tener a su máximo goleador de todos los tiempos Narciso Mina Con 30 goles Dios lo cumplió, así que Dios lo cumplió Él cumplió, lo comprometió Bueno, así que muy contento, muy alegre poder repartir Cerca de un millón de personas acudieron aquí Al Estadio Monumental Durante los 22 partidos del campeonato ecuatoriano Los 3 de la Copa Sudamericana Y la noche amarilla Factor importante para el éxito del campeón El apoyo del público barcelonista Y los aficionados abarrotaron no solo las calles de Guayaquil Quito, Cuenca y todo el país Si no, hasta en Argentina, Italia y España Lo hicieron el miércoles 28 de noviembre Cuando automáticamente los barcelonistas Se coronaban campeones A una fecha de que concluya el torneo ecuatoriano Las avenidas y calles del puerto principal Se convirtieron en ríos de gente Que no se cansó de festejar En medio de lágrimas y risas Pero la Barcelona la pasión La sentimos nosotros Este es el ídolo Mi Dios gracias Y es que por A los 14 años Fue la fiesta amarilla La de la estrella 14 Quizá la más celebrada de todos los campeonatos del Barcelona El ídolo ecuatoriano